Mi amigos, estamos en el Estadio Municipal de Casarante. Ha empezado el primer tiempo el partido entre Unión Cantagallo y el Ángel Avilés de Monta por la cuarta fecha en este campeonato, 2023. Gol, gol del Ángel Avilés. Gol, gol de Unión Cantagallo. Gol, 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 del Capitán. ¡Gracias! 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 Los cambios, el número 9 del otro jugador que aportaron con dos goles, con el número Sí, claro, esa es la idea que hay que jugar y queง clic en el trabajo bien . Amigo León, como Delgado, un resultado nuevamente de la Ángela Aviles Gracias, El equipo está bien preparado, está haciendo las cosas bien El pie es un poquito lento, pero como siempre nos hemos preparado con tres temporadas, el equipo está rindiendo. Segundo tiempo, comienza a jugar y tiene recambios.